Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Habíamos estado un poquito ausentes porque nos estuvimos cambiando de casa, pero ¿qué mejor forma tiene Apple Shampoo de celebrar cualquier cambio que pase en su vida? ¿Qué? Comprando funkos. Comprando funkos. Muchos funkos. Muchos funkos. Los funkos no paran, amigos. Entonces, pues se nos ocurrió hacer un unboxing porque ya se nos estaban juntando. Muchos funkos. Muchos funkos. Entonces, bueno. La cosecha de funkos nunca se acaba. Exactamente. Y hoy tenemos un invitado. Tenemos un invitado que es Iron Mancito. Flotante. Flotante. Iron Mancito flotante les dice, hola amigos. Ya no decidimos quién va a abrir su primer funk. Vamos a hacer un perro. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. ¿Eso qué significa? Que yo gané. Entonces, ¿tú empiezas? Globo. Como yo. Fuego. Fuego y globo de agua. ¿Qué es eso? Es fuego. Gana a todos. ¿Ah sí? Gana el globo de agua. Bien jugado, Phoebe Buffet. Bien jugado. Este ya es. Tiene mucho que lo compré, pero quería enseñarlo. Es Drácula. De la serie Castlevania. Que está en la Netflix. Que está en Netflix. Vamos a abrirlo. Este video no es patrocinado por ninguna plataforma de streaming. Ni por Funko que estaría bien. Ni por Funko que estaría bien. Ya patrocinennos. Mándenos Funkos gratis. Algo muy claro. Ay, pero siempre mandan de Freddy Funko. No importa. Te va a chupar la sangre. No. No sé a qué altura esté bien. Así, así, así. Por aquí. Por aquí. Yo digo que. Drácula. Ok, hay que tener cuidado al ponerlos porque si no Iron Man se cae. Sí, tenemos que tener cuidado. Iron Mancito se llama. Bueno, Iron Mancito. Bueno, y yo tengo a Spider-Man. Pensábamos que este Funko era de los difíciles de conseguir. Y luego vimos que había un montón. Pero pues, miren. Pero nos hacía falta para nuestra colección de Spider-Man. Aquí estáis. Aquí y acá y allá. Entonces, ¿quién más nos falta del multiverso? No, no. ¿Qué? No lo recargues. Ah, perdón. Perdón, Iron Mancito. ¿Tiene base? Puedes enseñarla en lo que sacó su basecita. Como siempre, los de Marvel se mueven la cabeza bien culeramente. Así es. Que ya nos explicaron por qué. ¿Te acuerdas de la explicación? No. En otro video tal vez les explicamos cómo nos explicaron el por qué. Su base. Se mueve su cabecita. Miren qué hermosa es. Creo que va al revés. ¿Va al revés? Dos mil años más tarde no puedo. ¿Quieres que te ayude? Sí. A ver. Es que ¿sabes qué? Está rara su base. Es que sí. Es más chiquito que el otro. Ahí está. Ah. Otra vez pasamos esa cámara de cabeza. Sí, es cierto. Bueno, aquí lo ponemos acá, ¿no? Sí. Porque aquí falta otro de Castlevania, que es Trevor Belmont. que va a pelear contra Drácula. ¿Trevor no es el hijo de Drácula? No. No, ese es Alucard. Alucard. Y aquí se llama Adrián Tepes. ¿Adrián Tepes? Como suena muy mexicano. Se suena muy mexicano. Mejor Alucard. Pero ese no me gustó tanto. A ver si lo quiero. Adrián Tepes. Tepes son así como un destino vacacional. El Tepes. Voy al Tepes. Voy al Tepes de Acapulco. Ay, traes el látigo de sadomasoquista. ¿Él es el que pelea contra Drácula? Sí. Toda la familia Belmont pelea contra Drácula. Desde hace muchas generaciones. Formación que cura, amigos. Y... Ay, es que yo a este foco lo amo mucho. Es de Naruto y es Itachi. Vean nada más. Es mi personaje favorito de Naruto. ¿Quién es tu personaje favorito de Naruto? No sé, Kakashi. Kakashi? Híjole, es que... Sí, Kakashi también es de mis favoritos. Pero no, Itachi la verdad es que yo lloré con su historia. No voy a decir más porque no quiero hacer spoilers para los que no lo han visto. Pero, pues, ¿quién no ha visto Naruto, no? Y tiene su Sharingan. Y tiene su Sharingan. Vean qué hermoso es. Es el mejor ninja de México. De México. Ay, ya sé que no de México. De Kono. Luego vamos a presentar a los de Dragon Ball. Nunca pueden faltar Funkos de Dragon Ball. Este lo compré en Game Planet. Aquí se ve la estampa de Game Planet. ¿Y cuánto me costó? Estaba en oferta. ¡Ah, no le quitaste el precio! Vean cuánto me costó. Estaba en oferta porque creo que nadie lo quiere. Pero yo sí lo quería. ¿Es androide? 17. ¿Cuántos androides hay? Muchos. Veinte, creo. Y Cell. ¿Y Cell? ¿Cell es un androide? 21, sí. Tiene que absorber a número 17 y a número 18 para hacerse perfecto. Y después cantar. ¿Cantar? ¿Y cómo es Cell? ¿Y cómo es Cell? ¿Qué pasará cuando te absorba a ti? ¿Qué androide es? No es Cell. ¿Y cómo es Cell? Aquí está número 17. No, 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 no. Tenemos muchos de Dragon Ball. Ya no perdieron. Basta, basta con Dragon Ball. Nunca son... Vamos a comentarle por favor a Alfred debajo de este video. Hashtag Alfred basta con Dragon Ball. No, todos quieren. Ah, sí. Hashtag basta con Dragon Ball. Ya todos mis demás trucos que tengo son Dragon Ball. Qué triste. Basta. Y siguiendo con Naruto, y si ya presentamos Aitaku, necesitamos a Sasuke, pero con su marca maldita. ¿Cómo se ve? Sí. Ay, Sasuke. Siempre por el camino del mal, amigos. Pero vean. No tiene base. Se ve muy imponente. No. Vean nada más. ¿Y qué es esto? El Chidori. ¿Es el Chidori? Parece que trae una araña patona. Es el Chidori. Estaba metado un Chidorazo como a Sakura. Un Chidorazo. Vamos a ponerlo aquí al lado de su hermano. Porque siquiera ahí... Y le hace falta odio a Sasuke. Le hace falta odio. Y luego me toca otra vez a mí. Y para que el número 17 no se sienta solo, pues tenemos al número 18. ¿Y quién es el número 16? Pregúntale. ¿Por qué ha dejado a 16 sin vida? Es un robot. Que está absorbiendo a todo. ¿Y cómo es él? Número 16 es el ese que le aplasta la cara. Ay, qué triste. Que todavía no sacan Funko, creo. Deberían sacarlo con la cara aplastada. No sale. Número 18 anda con alguien, ¿no? Con Krilin. Se la chingó Krilin. ¿Y cómo será tener de pareja un androide? Pues no sé. ¿Tiene base? Goku le explica. ¿Goku le explica? No, Krilin le explica a Goku. ¿Qué es estar con un androide? Sí. Tienen una niña, pero si ella es un robot. Ya te dije que no es un robot. Ella siempre ha sido un ser humano. Solo que le reconstruyeron algunas partes de su cuerpo. Que solo unas partes de su cuerpo son robot y las otras son... Ah, pues ojalá que... O sea, su chuchi. O sea, que sus chichis y sus pompis no sean robot. Aquí está. Por cierto, me hace falta Krilin. Si me lo quieren regalar. Porque 18 se va a sentir sola. Bueno, aquí lo ponemos con su hermano. Están en los números. Ay, qué hermosos. Ay, es que el que sigue... Es que yo tengo los números. Me dejaste los más equis. Pues, ¿tú qué hiciste de Dragon Ball? Yo como a mí no me gusta Dragon Ball. Ya hicimos un cover. Ya saben qué? Ya hicimos un cover. Saben también que yo soy muy fan de Rick y Morty. Y tenemos a Tiny Rick. Está bien chido eso. Está muy genial. ¿Tenemos un cover? Deben de verlo. Tenemos un cover. Vayan a ver. Aquí, aquí, aquí. El cover de Tiny Rick. ¿Cómo se llama esa canción Tiny Rick? ¿Le pusimos? Pues sí, ¿no? Está en su banquito. Vea. Siento que a esta no le estamos atinando a nada. A ver. A ver. Así. No lo muevas. ¡Tiny Rick! Hay que ponerlo aquí. Es genial. Ya no va a caber el mío que sigue. Ay, qué triste. Pues quita a alguien. Haznos para allá. Vamos a tirar a Iron Mancito. El que ya no va a caber es el que te falta a ti. Sí. Pero ese podría ir aquí. De todo. Aquí va a ir. Y pues también de Dragon Ball. Porque Matasco siempre de Dragon Ball. Si hubiera más de One Piece compraría más de One Piece. Pero no. Debería de haber más de One Piece y One Piece deberíamos de tener más Funkos. No sé por qué tenemos más de Dragon Ball. Y es Gohan con su pinche espada bien vergas. Ahora Gohan también es espadachito. Sí. Esta espada se la da el señor Picoro cuando lo está entrenando. ¿Por qué le dice señor Picoro como él le dice? ¿Por qué no le dice solo Picoro? Porque lo entrenó su segundo papá. ¿Y por eso le dice señor Picoro? Sí, porque lo aprecian mucho. ¿A tu papá le vas a decir señor papá? No, porque a su papá no le dice señor papá. Así es cierto. Porque le salvó la vida. Tienes que ver a dar un vuelto. Es que Picoro le salvó la vida a Gohan y se murió Picoro. Salvándole la vida a Gohan. Ay, qué triste. Y tú no logras que le diga señor Picoro. No. No... No... Señor Picoro. O sea, bueno, no voy a decir. ¿Goku se murió? Es que... Ticoro cuidó de Gohan. Para mí todos son Goku. No. Soy esa señora que todos los personajes son Goku. Su espada la tiene medio flácida, está apuntando. Pero bueno, no importa. Le hace falta odio. Le hace falta odio. ¿Cómo va, Sasuke? Está muy chida esa espada. ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene una colita? Gohan una colita. Porque tiene un cabello largo. Estos capítulos son de relleno. No pasan en manga. Pero está muy chido. O sea, tenemos un Funko de algo que no pasa en el manga. No, pero sí pasa en el anime. No puede ser. Hashtag Alfred Basta con Dragon Ball. No. No son suficientes. Y por último. Bueno, ¿te emociona más a ti ese Funko? Sí. A los dos, a los dos. Porque a los dos nos gusta. Pero sabía que dividirlos. Sabía que dividirlos. Bueno, ni modo que le enseñara a todos, ¿verdad? Hay que ser equitativos. Oye. Vayan a ver nuestro video de la trivia de los Simpsons. Y tenemos a Homero Gordo. Es uno de los mejores capítulos. No me gustan los Funkos de los Simpsons, pero ese está muy genio. Es el único que tenemos de los Simpsons. Sí. De hecho, sí. Y tal vez el único que tendremos. Tal vez el Bart. Ah, el Bartman. Sí, eso también está mal. Para ponerlo con los Batman. Sí. Ah, también enseñamos el de Batman. Ah, sí, sí. Y animo. Para otro video. Para otro video van a conocer a nuestro Batman. Vean qué gordo es. Está genial. Está genial. Comenten si saben por qué Homero se puso así. De gordo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y tú sabes. Sí sé para qué. Ah, bueno. ¿Quieres otra vez? Shot. ¿Sabes qué? Shot. Shot de tequila. Shot de tequila. Miren qué bello es. Ay, no. No puede tapar el tacho. Tal vez tape a Gohan. Ay, le tapa el micrófono. Ash. Tal vez se quede aquí. Sí. Vamos a poner la calva. No, no tapa. No. Qué mal. ¿Con su caja? Sí. Vamos aquí. Se va a caer. Sientes que se va a caer. O se va a caer ahí un mantito. Ahí está. Es tan genial. Y bueno, estos son... ¿Cuántos fueron? ¿Diez? Uno, dos, tres. Oh, Dios. No nos vamos a acomodar. Ya no caben. Ya no caben. Regálenos un mueble. Ya no caben de Dragon Ball. Ay, Dios. Vamos a tener que quitarle unos de allá. Se me caigo. Siempre me caigo. En todos los videos algo se te cae. O tú te caes. O pasa algo. Sí. Bueno. Bueno, amigos. Acabamos el video de hoy. Acabamos el video de hoy. Y ya esperamos normalizarnos con la subida de videos. Sí. Para que ustedes se entretengan, amigos. Y no se aburren. No se aburren. Y no anden viendo cosas puertas. No, sí veanlas, sí veanlas. Pero también veanos a nosotros. A ver. Bueno. Adiós, amigos. Adiós. Páti, me encanta. Páti, me encanta. Páti, me encanta. Se me va a ver. No. No.